Saludos a todos. Hoy vamos a continuar con el tema de las banderolas. Vamos a generar alguna variación más, además de las que ya vimos el anterior día. Y vamos a utilizarla no solamente como un elemento de señalización o de marcación, sino también como un elemento decorativo, como por ejemplo para colocar una cabecera, un logotipo, etc. Y para ello vamos a empezar generando un nuevo lienzo. Desde archivo nuevo vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 1000 x 750. Nos vamos a ir a capas, vamos a pulsar dos veces sobre el fondo, pulsamos en OK, pulsamos nuevamente dos veces y vamos a darle como efecto una superposición de degradado. Al igual que vimos el otro día, vamos a cambiar el modo a radial, pulsamos en invertir, ajustamos la escala y bajamos un poco esa opacidad. Pulsamos en OK y vamos a dejarlo, por ejemplo, tal cual. Podríamos, si queréis, incorporar también algún color de fondo. Si queréis, solamente tenéis que seleccionar un color y pulsar las teclas AL y SUPRIMIR para colocarlo de fondo y darle un toquecillo. Y el primer modelo que vamos a ver es uno muy sencillito que ya vimos en la creación de una página anterior que generamos, que ya estuvimos explicando el anterior día. Lo único que vamos a necesitar en principio es la herramienta de formas, en concreto la herramienta rectángulo. Vamos a generar una capa nueva, vamos a ampliar un poco la visión de nuestro lienzo y en primer lugar vamos a generar un rectángulo en la parte superior que nos va a servir de soporte para la nueva forma que vamos a aplicar. Si contiene algún efecto vamos a eliminarlo arrastrándolo a la papelera. Y vamos a ajustar también su color. Para ello seleccionamos, nos aseguramos de que esté seleccionada la forma. Vamos a darle, por ejemplo, un color un poco más clarito. Como la banderola se va a basar en un texto que vamos a colocar, vamos a poner primero el texto y luego vamos a adaptar el tamaño de la banderola a ese texto. Así que vamos a crear una nueva capa. Vamos a seleccionar la herramienta de texto y vamos a poner aquí un texto en la parte superior, por ejemplo, de 24 sin ir más lejos. Vamos a colocar, por ejemplo, este texto y para generar el elemento, vamos a colocarlo un poco más, vamos a utilizar nuevamente la herramienta rectángulo y vamos a trazar un rectángulo sobresaliendo un poco por el lado de la izquierda, más o menos del tamaño del texto, obviamente dejando una ligera separación. Vamos a arrastrar la capa para colocarla debajo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar esa forma, vamos a pulsar en color y vamos a ajustar el color. Vamos a cambiarle, por ejemplo, a un color amarillo con un poco más de intensidad. Luego ajustaremos el elemento del texto. Y ya ha creado nuestro rectángulo, lo que vamos a hacer, voy a modificar, ajustar un poco la posición del título. Como decía, lo que vamos a hacer es duplicar esa capa que contiene el rectángulo. Para ello vamos a mantener pulsada la tecla AL, del lado izquierdo del teclado. Pulsamos sobre la capa que contiene esa forma 2 y la arrastramos para posicionarla debajo de la que tiene la forma 1 y soltamos. Realmente es debajo de la que tiene este rectángulo. Ya que lo que vamos a hacer a continuación es seleccionar la herramienta de marco rectangular. Vamos a pulsar botón derecho al ratón. Transformación libre de trazado. Debemos de asegurarnos que tengamos seleccionada la capa que tiene ese duplicado. Vamos a ajustar un poco el tamaño más o menos así. Pulsamos nuevamente botón derecho. Vamos a pulsar en sesgar y arrastramos desde el centro del lateral derecho, como podéis ver hacia abajo un poco. Pulsamos la tecla ENTER y ya tenemos nuestra forma ahí colocada. A continuación lo que vamos a hacer es pulsar dos veces sobre esa capa. Vamos a darle por ejemplo una superposición de degradado. Vamos a ajustar el ángulo a cero. Vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Y luego sería cuestión de ajustar la opacidad, como podéis observar para generar esa sombra en la parte posterior. Pulsamos en OK. Nos vamos a ir al primer rectángulo que hemos generado. Vamos a pulsar dos veces y vamos a aplicar por ejemplo una sombra paralela. Vamos a ajustar un pelín la distancia, el tamaño también. Vamos a ajustar, desactivamos el usar luz global, ajustamos el ángulo un poco y variamos la opacidad para que sea un efecto un pelín más sutil. Como veis ahí tenemos esa nueva sombra. Y obviamente al igual que vimos el otro día, todos estos elementos son bastante editables. Podemos añadir efectos como, por ejemplo, en este caso podríamos volver pulsando dos veces a esa capa y aplicarle sin ir más lejos, por ejemplo, un resplandor interior. Vamos a ampliar el tamaño. Fijaros, vamos a aplicar además, por ejemplo, un ruido. Y vamos a ajustar la opacidad. Y os podéis fijar que ofrecemos una textura bastante sutil y que añade un poco de carácter al elemento. Podemos añadir, como no, también una superposición de motivo. En principio con un motivo que quede un poco mejor. Podemos fijaros, ajustar también la escala. Cambiar el modo a multiplicar y ajustar también su opacidad para que quede de forma un poco más sutil. Y obviamente también podemos realizar las mismas acciones sobre el título. Al igual podemos aplicarle una sombra paralela para todos aquellos que os guste, por ejemplo, el efecto de relieve en el texto. Fijaros que fácil se puede ajustar. Obviamente con esa distancia 1, el tamaño reduciéndolo un poco más y ajustando la opacidad según deseemos más o menos el efecto. Pero es para que veáis que luego podemos ajustar muchísimas variaciones sobre el mismo elemento. Y luego además de esta banderola tenemos otra que es muy sencilla de realizar. Vamos a realizar o hacer las mismas acciones. En principio voy a seleccionar con la primera capa seleccionada pulsando la tecla mayúscula y pulsando sobre la última de esas que tenemos suelto y arrastro para generar un nuevo grupo. Voy a dejar ahí reservándolo. Para empezar la nueva banderola. Que como comentaba antes es muy sencillita. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente la herramienta rectángulo. Vamos a pulsar y arrastrar para generar un rectángulo más o menos de este tamaño. Vamos a arrastrarlo a la parte superior. Vamos a cambiarle el color un poco también. Por ejemplo vamos a ponerle de color rojo. Y la idea es hacer el efecto con los menores pasos posibles aunque se puede hacer de diferentes maneras incluso generando varios rectángulos. Vamos a hacerlo todo con el mismo para que veáis que es muy sencillito y se puede resumir mucho el proceso. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es aplicarle efectos. A parte de todos los que hemos visto en el anterior caso podríamos aplicarles también a este. En este caso voy a aplicar en principio por ejemplo trazo interior. Voy a ajustar el tamaño a 2. El color lo voy a colocar un poquito más claro. Para que luego destaque. Pulsamos en ok. Luego dentro podríamos hacer cualquiera de las acciones que hemos hecho en los anteriores casos. Vamos a dejarlo por ejemplo así. Pulsamos en ok. Y lo que vamos a hacer es seleccionar desde la herramienta pluma la herramienta añadir punto de ancla. Vamos a pulsar sobre la nueva forma que hemos generado. Y vamos a pulsar nuevamente en el centro del lateral. En este caso el lateral izquierdo para añadir ese punto de ancla. Nos vamos a ir a la herramienta convertir punto de ancla. Y con la tecla control manteniendo la pulsada arrastramos ese nuevo ancla hacia adentro. Podemos dejar ese efecto de curva o también podemos dejar una arista un poco más pronunciada. Para ello lo único que tenemos que hacer soltando cualquier tecla es pulsar con el botón izquierdo del ratón una vez en ese ancla. Y fijaros como genera esa arista un poco más pronunciada. Pulsamos enter para confirmar. Y a continuación vamos a pulsar botón derecho del ratón. Vamos a pulsar en convertir en objeto inteligente para trasladar los estilos de capa al elemento. Pulsamos nuevamente botón derecho del ratón rasterizar capa. Y a continuación vamos a seleccionar una porción de la capa. Vamos a hacer edición copiar. Como veis de este lateral derecho. Edición. En principio en vez de copiar vamos a hacer edición cortar. Vamos a crear una nueva capa y vamos a hacer edición pegar. Nos vamos a la herramienta de moverla. Colocamos por ejemplo más o menos en esta posición. Volvemos a la herramienta marco rectangular. Vamos a recortar nuevamente otra porción. Más o menos por ejemplo así. Hacemos nuevamente edición cortar. Generamos otra capa y hacemos edición pegar. Podemos dejarla más o menos aquí. Ahora las colocaremos. Nos vamos a la primera que tenemos que es la del fondo del todo. Lo que vamos a hacer es encajar estos dos elementos. Nos vamos a ir a la intermedia. Vamos a pulsar herramienta marco rectangular. Botón derecho del ratón transformación libre. En principio vamos a volver a pulsar botón derecho del ratón. Pulsamos en selgar. Vamos a arrastrar hacia arriba. Fijaros que podíamos haber ajustado un poco la forma. De todas maneras ahora lo podemos hacer. Pulsamos enter para confirmar. Nos vamos a la herramienta de mover. Y arrastramos para colocar esa porción en esa posición. Vamos a volver a seleccionar la capa superior. Y vamos a colocarla también para ajustarla. Si necesitáis un ajuste más fino podemos pulsar las flechas del teclado para ajustar la posición final. Y como veis ya tenemos el elemento generado. Lo único que nos quedaría al igual que hemos hecho en este caso es por ejemplo ir forma por forma. Vamos a ir en principio a la del fondo. Pulsamos dos veces. Le aplicamos una superposición de degradado. Cambiamos el modo a multiplicar. Vamos a darle un ajuste al ángulo. En este caso como veis 180. Ajustamos la opacidad. Podemos ajustar también la escala. Si queremos que sea más o menos sutil. Y obviamente pulsando sobre el degradado también podemos ajustar la porción a la que afecta esa sombra. Vamos a dejarlo por ejemplo más o menos así. Pulsamos en OK. Vamos a ajustar el elemento inferior. Antes de hacerlo voy a volver a esa forma del fondo. Y voy a aplicar una superposición de color con modo multiplicar. Voy a ajustar el color a un color negro. Y voy a ajustar un poco la opacidad. Fijaros que lo que hacemos de esta manera es crear un efecto de separación entre el plano de fondo y el superior. Y ahora ya si podemos ajustar ese degradado un poco más correctamente. Pulsamos en OK. Vamos a hacer lo mismo en el elemento intermedio. Igual superposición de color. En este caso negro. Vamos a cambiar el modo a multiplicar. Ajustamos la opacidad. Más o menos también al gusto de cada uno. Pulsamos en OK. Fijaros como ya tenemos ahí nuestro elemento. Y luego sería cuestión de añadir por ejemplo un texto cualquiera. Al igual que hemos hecho en el caso superior. Vamos a arrastrar el texto hacia arriba. Como podéis ver. Obviamente en este caso podemos utilizar al igual que hemos hecho en este elemento que se superpongan. Por ejemplo podemos generar un nuevo rectángulo. Vamos a arrastrarlo como podéis ver debajo de ese elemento. Y ahí tenemos como os decía podemos generar varios niveles trabajando con las diferentes capas. Obviamente si nos vamos hacia acá perdemos el efecto. Y ya para terminar y empezar con el último ejemplo. Lo que podemos hacer sobre esta banderola en particular es aplicar al elemento superior una sombra paralela. Fijaros ya que es el elemento que queda un poco más arriba. En este caso con una opacidad bastante baja y un tamaño bastante grande para que sea menos efecto o menos intenso que en el elemento de fondo. Al que vamos a aplicar también pulsando dos veces una sombra paralela pero con un poco más de intensidad. Y en principio vamos a quitarle un poco más el tamaño y así refinamos como veis el elemento. Luego se puede ajustar bastante. Y ya para terminar como os decía el último elemento que vamos a hacer. Voy a seleccionar todo de nuevo y agruparlo nuevamente. Y en principio vamos a dejarlo aquí por tema de tiempo. Si no se alargaría mucho el tutorial y la creación de ese nuevo diseño va a tardar un pelín. Así que lo dejamos y el próximo día lo hacemos de forma más tranquila. Y así podemos ver también las posibilidades que nos ofrece. Y como digo el próximo día continuamos. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias.